Oigan, vine a uno de mis lugares favoritos aquí en Monterrey, que es la Huasteca, para platicarte un poquito más del Nissan Sentra, que yo sé que es perfecto para todos ustedes, que la tecnología es fundamental en su día a día y que buscan algo más que simple movilidad en su auto. Hay algo fundamental en la humanidad, y eso es la tecnología. Cada vez es más necesaria para todos los aspectos de nuestra vida, incluso para el camino que recorremos. Y justo es por eso que Nissan Sentra es el sedán que está listo para lo que sigue. Todas sus tecnologías han sido probadas para ir siempre un paso adelante. Quiero que te imagines lo impensable, que un día la tecnología falle en todo el mundo. ¿En dónde te gustaría estar? Yo sin duda abordo de mi Nissan Sentra, con la tecnología necesaria para vencer cualquier obstáculo que se presente en el camino y que nada me detenga. Este hermoso Nissan Sentra tiene 12 tecnologías Nissan Intelligent Mobility que te quiero platicar de cada una de ellas, ¿ok? Yo sé que nomás de verlo te encantó, pero te quiero platicar que el Nissan Sentra te brinda desempeño y deportividad y también la seguridad y tecnología va a hacer que te enamores. Primero quiero que hablemos del frenado inteligente de emergencia con detección de peatones. Utilizando tecnología de radar, el sistema detecta peligro de colisión con el auto enfrente y te advierte con alertas auditivas y visuales para que frenes. También te avisa al detectar peatones y reduce la velocidad o frena el vehículo automáticamente de ser necesario. Ahora quiero que hablemos de la alerta de tráfico cruzado. El sistema mandará una advertencia visual y auditiva si detecta objetos que se puedan cruzar en la parte trasera del vehículo al ir en reversa. Una de mis favoritas es la intervención inteligente de cambio de carril. En conjunto con la alerta de abandono de carril y en caso de que no realices alguna maniobra preventiva en la trayectoria, se aplica un ligero frenado momentáneo a las ruedas para volver a centrar el auto en el carril. Yo sé que esto les va a interesar mucho a ustedes y es el asistente de ascenso en pendientes. Cuando te encuentras en una pendiente pronunciada, el asistente te ayuda a prevenir por unos segundos que tu Nissan Sentra retroceda cuando quitas el pie del freno para acelerar. Ahora pon atención porque te voy a contar del monitor inteligente de visión periférica. El sistema te brinda una vista de 360 grados para que puedas tener una perspectiva de todo lo que te rodea al estacionarte o circular a 10 kilómetros por hora o menos. Y claro que también cuenta con el monitor inteligente de alerta al conductor. Ante un cambio en tu forma de conducir dentro de un lapso considerable a una velocidad por encima de 60 kilómetros por hora y si llegas a detectar signos de cansancio, el sistema emitirá una alerta auditiva y activará en la pantalla el icono de una taza de café para indicarte que es momento de tomar un descanso. Y buenísimo para cuando estamos manejando el control crucero inteligente. El control de crucero inteligente permite ajustar la velocidad de manera automática en caso de que el vehículo de enfrente reduzca su velocidad y recuperando la velocidad fijada tan pronto el vehículo de enfrente acelere. Esto de verdad a mí me fascinó y tiene que ver con la seguridad. Y es la alerta inteligente de colisión frontal. Monitorea la velocidad y distancia del vehículo que va frente a tu Nissan y emite una alerta visual y auditiva en caso de que el vehículo frene repentinamente. Esta tecnología te va a encantar y es el frenado inteligente de emergencia. Mediante tecnología de radar, el sistema detecta peligro de colisión con el auto de enfrente y te advierte con alertas auditivas y visuales para que frenes. En caso de que no aplique los frenos, el sistema los aplicará automáticamente para evitar o mitigar un impacto. La alerta de abandono de carril es algo que yo definitivamente necesito. Esta alerta proporciona al conductor una alerta visual y auditiva si comienza a abandonar el carril de circulación de manera involuntaria para que tome medidas. Y algo que es crucial para todos nosotros, la alerta de punto ciego. El sistema mandará una advertencia visual y auditiva si detecta objetos que se puedan cruzar en la parte trasera del vehículo e ir en reversa. Y por último, el sistema de cambio de intensidad de luz. El sistema ajusta la intensidad de las luces frontales automáticamente para iluminar el camino y evitar deslumbrar a los vehículos que vienen delante nuestro. Además de todo esto, con Nissan Connect Services puedes arrancar o apagar el motor de tu Nissan Sentra y también, claro, puedes abrir o cerrar los seguros de las puertas y prender las luces y bocinas de manera remota. En conclusión, en mi Nissan Sentra encuentro la tecnología necesaria para vencer cualquier obstáculo que se presente en el camino y que nada me detenga. Lo que me encanta es que puedes vivir y disfrutar el futuro hoy. Estética deportiva, sistema de sonido bocet de 8 bocinas, pantalla táctil de 8 pulgadas, rines de 18 pulgadas, 145 caballos de fuerza. El Nissan Sentra es mucho más que un sedán. Yo ya no le quiero quitar mis manos del volante y la verdad es que el Nissan Sentra es más que un sedán. Es un gadget de tecnología. Me encantaría hacer tu opinión, así que en los comentarios cuéntame qué opinas y espero poder resolver todas tus dudas.